Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo voy a explicar las diferencias entre el Samsung A35 y el A55, para ver cuál de los dos vale más la pena. Empezando por el diseño, ambos teléfonos son muy similares. La diferencia importante es que el marco del A55 es de aluminio, mientras que el del A35 es de plástico. Esto hace que se sienta un teléfono de más calidad, aunque el A35 está bien construido y no da la sensación de ser un teléfono barato. La primera diferencia importante la encontramos en el procesador. El A35 lleva el Exynos 1380, que es el procesador que llevaba el A54 del año pasado, mientras que el A55 lleva el 1480. El 1480 es un año más nuevo y también utiliza tecnología más moderna, ya que el 1380 usa transistores de 5 nanómetros, mientras que los del 1480 son de 4 nanómetros. También tiene un 15% más de frecuencia de CPU y un 37% más de frecuencia de GPU, así que el rendimiento en los juegos va a ser mejor. Para el uso normal no va a haber una diferencia muy grande, pero si usamos programas más exigentes, el A55 va a tener mejor rendimiento. En los dos modelos podemos elegir entre 128 y 256 GB de almacenamiento, pero en la memoria RAM sí que tenemos diferencias. El A55 lleva 8 GB de RAM en todas las opciones, mientras que el A35 de 128 GB de almacenamiento viene con 6 GB de RAM. 6 GB deberían ser suficientes, pero si queremos 8 GB de RAM en el A35 tenemos que ir obligatoriamente al de 256 GB de almacenamiento. La pantalla es la misma en ambos modelos. Es una pantalla que se ve genial y alcanza mucha iluminación, por lo que se ve súper bien en la calle. Otro aspecto donde son iguales es la batería. Ambos llevan una batería de 5000 mAh y pueden cargar a 25 W. En el test de carga los dos han tardado prácticamente lo mismo, una hora y 28 en el A35 y una hora y 29 en el A55. Samsung no tiene la carga más rápida del mundo, pero hasta el 80% cargan bastante rápido los dos. En la cámara sí que tenemos bastantes diferencias, pero en aspectos un poco más secundarios. La cámara principal y la macro son las mismas en los dos. Donde hay diferencias es en la cámara de gran angular. La lente del A35 es de 8 megapíxeles, mientras que la del A55 es de 12 megapíxeles. Aquí hay una diferencia muy notable. Ya no tanto en la definición, que es similar, pero hay otros aspectos como el rango dinámico o la gama de color en las que se nota muchísimo la diferencia. El A55 saca unas fotos de una calidad muy superior. Al tener 12 megapíxeles también permite grabar vídeo 4K con esta lente, cosa que el A35 no puede hacer. Aparte de eso, también hay mucha diferencia en la cámara frontal. El A35 lleva una lente de 13 megapíxeles, mientras que el A55 lleva una de 32 megapíxeles. Aquí también tenemos una gran diferencia en el rango dinámico, ya que con el A35, si el cielo está muy iluminado, sale completamente blanco, sobre todo en el vídeo, mientras que con el A55 el cielo sale azul y con mucho detalle. Si normalmente solo hacéis fotos y vídeos con la lente principal, no vais a notar diferencias, pero en el momento quieres hacer algún extra, el A55 es muy superior. El audio del A55 también es mejor. Aunque ambos llevan doble altavoz, el A35 distorsiona un poco si lo ponemos al máximo, mientras que el A55 no. No sé si será debido al marco de plástico, que puede generar alguna vibración, pero con el A55 no he tenido el mismo problema. Por lo demás, no hay más diferencias. Los dos llevan el lector de huellas bajo la pantalla, y el puerto USB es 2.0. Pero ahora llegamos a la diferencia que más importa a la gente, el precio. En el momento de hacer este vídeo, el A35 de 128 GB cuesta 329 euros y el de 256 GB cuesta 369. El A55 de 128 GB cuesta 395 y el de 256 GB cuesta 435 euros. En ambos casos pienso que la diferencia de precio justifica ir al modelo de 256 GB, sobre todo en el A35, ya que también aumenta la memoria RAM. Pero teniendo la opción de ponerle tarjeta de memoria, 128 GB deberían ser suficientes, y por 26 euros más, el A55 de 128 me parece mucha mejor opción que el A35 de 256. El procesador es bastante mejor, lo que hace que a la larga el teléfono pueda aguantar mejor el paso del tiempo. La cámara es mucho más completa, y si os hacéis muchos selfies hay una diferencia muy notable. Y luego tenemos un cuerpo metálico que da mucha más sensación de calidad y parece un modelo muy superior. Así que por todas estas razones yo iré al A55 de 128 GB, ya que pienso que es la opción más interesante de todas. Espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, hasta luego.